Esto es Pénjamo, amigas, amigos, y vean la imagen que estoy tomando en estos momentos de este hermano campesino, y chequenle, chequenle, miren, un acercamiento a sus pies, sus pies campesinos usaban guarachis y a veces arraizandaban, dice la canción de Gavino Barrera. ¿Cómo está mi patrón? Buenos días. ¿Cómo se llama mi jefe? Miguel Gordillo Vargas. ¿De dónde viene Miguelito? De la aceituna. Pues Miguelito, un honor, un honor en esta ocasión estar platicando con usted y poder apreciarlo, pues así como son mis hermanos campesinos de Pénjamo, gente humilde, gente trabajadora, pero gente también muy honrada Miguelito. Que Dios lo bendiga, carajo, y vuelvo a enfocar, amigas, amigos, miren nada más, sus pies llenos de lodo, miren, así son nuestros campesinos, los campesinos de Pénjamo, la gente que hace grande a nuestro querido Terruño.